¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Tati Manualidades. El día de hoy pintaremos un simpático vampirito sentadito en una hermosa calabaza. Comenzaremos lijando nuestra pieza, solo lo haremos en las partes lisas. Después de haber lijado la pieza perfectamente, limpiaremos con una esponja húmeda. La calabaza la pintaremos igual a la que pinté en mi video anterior, brujita con calabaza, el link se los dejo en la cajita de descripción. Cuando hayamos terminado de pintar la calabacita, vamos a pintar el murciélago en color violeta, la carita y las manitas en plumbago bebé. Y vamos a cepillar el murciélago en color uva. Con pincel de cerdas duras tomamos un poquito de pintura, descargamos muy bien y cepillamos. Ya sabemos que debemos cepillar en contra del dibujo. Varemos de 4 a 6 manos hasta obtener el efecto deseado. Cuando hayamos terminado de cepillar, con color iris y el mismo pincel sin lavar, tomamos un poquito de pintura, descargamos y vamos a dar un toque de luz en sus patitas. Manitas, las alitas, en la puntita de las orejitas y un poquito en su boquita. La piel del vampirito la vamos a cepillar en color piel clara. Cuando hayamos terminado de cepillar la piel, con color negro pintaremos el cabello, los zapatos, la capita de la parte trasera y el pantalón. Música 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 Cuando hayamos terminado de pintar la camisita, vamos a terminar de pintar los ojitos. Música Ahora, con pincel liner de tres ceros, ahora con pincel liner de tres ceros, haremos el iris pintando una línea roja al borde de la gota negra. Música Y así es como nos debe quedar. Música 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 Con pintura negra diluida a consistencia de tinta, pintaremos las pestañas. Música Música Te invito a que veas mi video de como pintar ojitos, el link te lo dejo en la cajita de descripción de este video. Música 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 En la parte de abajo pintaremos solo dos pestañitas. Música Música También pintaremos sus cejitas. Música Música La boquita también va de color negro. Música Música Y damos luz a los ojitos con color blanco y un pintabolitas. Música Música Haremos una pequeña estrellita para dar más profundidad a la mirada. Música Música Con gises al pastel, vamos a sombrear la camisita con color gris fuerte. Música Música Así debemos sombrearla toda. Música Ya que hayamos terminado de sombrear la camisita, también sombrearemos la capita y el moñito con color negro. Música 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 Sellamos nuestra pieza con la camate. Música A los zapatitos les vamos a aplicar porcelanizador para que se vean más lustrosos. Música También les podemos poner parnis cristal. Música 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 De la misma forma aplicaremos al otro zapatito. Música Música Y así es como nos debe quedar. Música Ya para terminar usaremos glitter rojo en las partes de la capita que pintamos anteriormente del mismo color. Música 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 Y este es nuestro resultado final. Música 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 Si te ha gustado este video por favor dale like y compártelo con tus amigos. Música 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 Y si quieres seguir viendo más tutoriales te invito a que te suscribas a mi canal. Música Música Sígueme también por mis redes sociales para estar más al pendiente de próximos proyectos. Música Los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este video. Música 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 Música